¿Qué tal amigos? En este nuevo video tutorial de Photoshop Fácil les voy a enseñar cómo colocar tatuajes de manera correcta para que no parezcan solamente imágenes pegadas. Y vamos a tener la posibilidad de hacerlo un poco más artístico coloreando este tatuaje para que te quede de esta manera. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues no te vayas, yo soy tu amigo Dan Isabeda y comenzamos. Muy bien, una vez que tengas abierta la fotografía en la cual quieras colocar el tatuaje, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir al menú imagen y le vamos a indicar duplicar. Aquí le vamos a poner como nombre mapa, le damos ok. Aquí puedes ver que ya nos abrió nuestra imagen duplicada con nombre de mapa. Entonces vamos a ir a imagen, modo y lo vamos a convertir en escala grises. Aquí le damos descartar. Vamos a ir a archivo, guardar como. Y vamos a elegir el formato Photoshop PSD, es muy importante. Le damos guardar. Y ya podemos cerrar esta imagen. A continuación, vamos a colocar aquí la imagen del tatuaje. Así es de que vamos a ir a archivo, colocar. Y vamos a elegir esta imagen que yo les voy a dejar en la descripción del video. Junto con esta del modelo en el cual estamos trabajando, por si quieres practicarlo. Y damos colocar. Antes de hacer nada, vamos a presionar la tecla mayúscula o Shift, que es lo mismo. Y de aquí de una esquina lo vamos a redimensionar. Para que sea un poco más pequeño. Y lo vamos a mover aquí a esta área del hombro. Y lo vamos a girar. Aquí te queda de esta forma. Y damos Enter para validar. Ya que tenemos esto en esa misma capa del tatuaje, en el modo de fusión lo vamos a cambiar. A multiplicar. Como puedes ver aquí en el panel de capas, al momento de que colocamos la imagen del tatuaje, está en objeto inteligente. Si a ti no te parece como objeto inteligente, perdón. Entonces vas a dar clic derecho. Y le vas a indicar convertir en objeto inteligente. Me voy a acercar un poco más para que puedas ver un detalle que vamos a hacer. Vamos a dar doble clic aquí donde está el nombre. Enseguida, aquí en el panel de capas, vamos a dar doble clic para abrir la ventana de opciones de fusión. Y en multiplicar, aquí en la opacidad, le damos 90%. Y aquí en la capa subyacente, que es esta de aquí abajo, vas a presionar la tecla Alt y vas a mover un tirador para separarlo. Ok. Vamos a dejar más o menos a un entorno de 200. Esto es para permitir que las iluminaciones se alcancen a ver de la piel aquí. Y también a este otro tirador, presionamos la tecla Alt y lo corremos de esta manera. Y damos OK. Enseguida vamos a ir al filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le vamos a dar un valor de radio de un píxel. Vamos OK. Aquí donde nos aparece desenfoque gaussiano en el panel de capas, puedes ver este icono que nos va a permitir darle opciones de fusión a ese filtro. Así es de que aquí en el modo, vamos a abrir las opciones y le vamos a indicar multiplicar, y en opacidad lo vamos a bajar alrededor de un 75%. Damos OK. Enseguida vamos de nuevo a filtro. Distorsionar. Y elegimos desplazar. Aquí en desplazar, en la escala horizontal y vertical, le vamos a poner un valor de 2. Damos OK. Y vamos a elegir la imagen que guardamos en PCD, que nombramos mapa. Vamos a abrir. Y esto lo que va a hacer, va a ajustarnos la imagen un poco más al entorno de acuerdo a las iluminaciones y sombras que están manejando la imagen original. Ahora, también cabe la posibilidad de que quieras usar formas personalizadas, custom shapes o shapes como quieras llamarle. Aquí en esta, donde está el apartado de herramienta rectangular, hasta abajo vas a ver esta opción de herramientas de formas personalizadas. Y aquí en las opciones, puedes cargar, por ejemplo, dando clic a este engranito, voy a sustituir formas. Y yo aquí tengo 4 paquetes de tatuajes tribales, que los tengo en mi blog. También te las voy a dejar en la descripción del video, por si quieres bajarlos. Voy a usar el set 1. Damos cargar. Y vemos como nos cargan ya los tatuajes. Yo voy a utilizar este de aquí, tú puedes utilizar el que quieras. Voy a utilizar este, asegúrate que el color negro esté al frente. Y presionando la tecla mayúscula o shift, que es la misma, vas a arrastrar el ratón para crear tu forma. De esta manera. Ahora aquí en el panel de capas, vamos a dar clic derecho y le vamos a indicar, rasterizar capa. Vamos a tomar la herramienta mover. Y vamos a presionar, control T. Para girarla. Primero la vamos a hacer un poco más pequeña. Así. Ahora la giramos. Y la vamos a acomodar aquí en esta área. Podemos ajustarla un poco más. No importa que se deforme. De esta manera. Y puedes dar clic derecho e indicarle deformar para hacerle una curvita así. Esto ya va a depender de tus gustos. Le damos ok. Y damos enter para validar. Teniendo esto, vamos a dar clic derecho. Aquí en el panel de capas. Y le vamos a indicar convertir en objeto inteligente. Vamos a dar doble clic enseguida en el nombre para abrir las opciones de fusión. Y en modo de fusión, igual lo vamos a poner en multiplicar. En la opacidad se la bajamos. Digamos que a un 75%. Igual como hicimos con el otro tatuaje en la capa subyacente. Vas a presionar la tecla Alt. Y vas a jalar este tirador. Más o menos ahí. 186. Igual del otro lado. Digamos así. Y damos ok. Nos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Igual le aplicamos el radio de un pixel. Damos ok. Aquí en las opciones de fusión del filtro de desenfoque. Damos doble clic. En modo lo ponemos multiplicar. Y podemos bajar la opacidad. A un 75%. Damos ok. Nuevamente vamos a filtro. Distorsionar. Desplazar. Dejamos los valores igual en dos. Tanto de escala horizontal como vertical. Damos ok. Elegimos nuevamente la imagen de mapa que creamos. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Puedes girar un poquito más. De esta manera. Si aquí por ejemplo podemos ver que se pasó un poco el tatuaje del brazo. Así es de que vamos a crearle una máscara de capa. Vamos a tomar el pincel. Asegúrate que el color negro esté al frente. Y le vas a pintar sobre esa área que se nos salió. Puedes bajar aún más la opacidad si tú quieres. Esto ya va a ser a tu gusto. Ahora como comenté al principio del video. Vamos a pintar algunos detalles del tatuaje. Este de arriba de la calavera. Así es de que. Aquí donde está el tattoo 2. Vamos a crear una nueva capa. Y la vamos a poner en modo multiplicar. Aquí en el conmutador de colores. Vamos a elegir primero un color rojo. Tomamos el pincel. Y vamos a pintar aquí. Sobre. La rosa. Tú lo haces más a detalle. Si te pasas. Pues tomas el borrador. Y perfeccionas en las áreas donde te hayas pasado. Y en la opacidad. Se lo vamos a bajar. Digamos a un 50%. Y vamos a pintar lo demás. Si es de que tomamos el pincel. Y seguimos pintando. Y seguimos pintando. Ahora vamos a crear otra nueva capa. Recuerda. Dando clic aquí sobre este icono. Que está a un lado del bote de basura. En el panel de capas. En el panel de capas. En la parte de abajo. Creas la nueva capa. Igual la pones en modo multiplicar. Y en el conmutador de colores. Ahora vamos a elegir un color verde. Y con el pincel. Pues empiezas a pintar. Le vamos a bajar la opacidad. A un 30%. Para que no sea tan exagerado el color. Y pues nada. Esto. Ya va a depender de tus gustos. De tu creatividad. Y del tipo de tatuaje que estés utilizando. No en todos vas a poder pintarlo. Ya va a depender de cada. De cada imagen que uses. Si quieres en la opacidad. Le puedes subir un poquito más. Digamos así en un 45%. Y listo. De esta manera. Hemos conseguido. Tatuar a nuestro personaje. De manera correcta. A mi en lo personal. Me gusta más sin color. Ya eso va a depender de ti. Y de tus gustos. Antes de terminar el video. Quiero invitarlos. A que se unan. A mi grupo de Facebook. Que es. www.facebook.com Diagonal groups. Diagonal Photoshop fácil. En donde podrás tener asesoría. De Photoshop. Y no solo eso. También entre tus compañeros. Podrás hacer preguntas. Sobre diseño web. Sobre programación. Sobre informática. Sobre paquetería de office. Sobre cómo resolver problemas de tu PC. En fin. Hay muchos compañeros que son expertos. Y pueden ayudarte. Así es de que. Te repito. Facebook.com Diagonal groups. Diagonal. Photoshop fácil. Espero que te haya gustado este video tutorial. Por favor. Calificarlo. Ponle pulgar arriba. Guárdalo en favoritos. Compártelo. Y déjame tu comentario. Y no dejes de visitar mi blog. Que es. ChancoCero.com Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.